Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerda Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor ¡Suscríbete! 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 Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú No quise enamorarme ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme No quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Ahora debes perdonarme La 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 ¡Suscríbete! Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto, sabes Gracias María es mi amor Solo conmigo Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso María Por eso María, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz Sin ti María Sin ti María Sin ti María Estoy viviendo por ti Sin ti María Sin ti María Sin ti María Sin ti María ¡Fuerte! 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 María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti marir Sin ti marir Si estoy viviendo por ti Por ti Andrés Cepeda, Dios te bendiga Viva Colombia, gracias Viva Leona, gracias Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Nadie en el mundo Como yo Pero tengo un corazón Pero tengo un corazón Esa es mi vida sin ti Eso es mi vida sin ti Si aún recuerda Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor ¡Suscríbete al canal! Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Por mi amor Que eres tú ¡Qué추 tengo αυτís Village! Han aplausos ¡Bien! Sean, click... ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor, que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor, si, el amor Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás, llorarás por tu capricho Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor, si, el amor Si, el amor, si, el amor Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto, sabes Gracias María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, María, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Estoy viviendo por ti Estoy viviendo por ti María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más Yo sé que nunca nadie más podría amar Yo sé que nunca nadie más podría amar Sin ti, María 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 Estoy viviendo por ti Y por ti Andrés Cepeda Dios te bendiga Viva Colombia Gracias Viva Leona Gracias 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 Gracias